Yo soy Goldie Lemon, la jugadora estrella del rey ¿Nani? ¿Quién si no? Ricardo, ¿qué te dijimos de follarte a las nativas? Es que eran muy zorras Eso pa' res, ¿eh? A lo mejor no debería haberme quedado con la camiseta de Víctor Me la quito enseguida ¡Sí, venga! Empieza a sacar cerveza y a repartirla No, deja, deja ¿Cómo bien sabes? Somos todos homosexuales y nos asquea la visión de una mujer Espera, ¿en serio? Pensé que yo era el único Ha puesto unas caras tremendas Espero que no te moleste, pero... ¿Hay que darte cuerda? A funciones a pilas Es que nunca antes había visto un oso de peluche como tú Ya chiquiente de acuerdo, niña insolente ¡Mi padre! ¿Qué? ¡Splos! Les deja todos llenos la cara ¡Es como la sorpresa especial de mi papá! ¡Joder, Goldie! Es un cañón enorme Si queréis me lo puedo dejar a mí un rato ¿Cómo la carita tiene? ¿Estará muy pachucho? ¡Ay, pero si está en la posición! Según lo que he aprendido cuando está así tengo que... Tened cuidado con el Shinsengumi Son tan crueles e impredecibles como animales salvajes E igualmente atractivos a nivel sexual ¡Tanto! Y más últimamente Es mejor que nos acerquéis a ellos Sí, tendremos cuidado ¡Muchas gracias! ¡Chicas! ¡Hoy se folla! ¡Splos, tienes la mirmila de este! ¡Dónde se va, hijo! ¡Está claro que te quiere mucho! ¡Mi padre me hace lo mismo! Vamos allá Uy Vale, pensaba que al hacer enfrentamiento Le podría dar a lo de... Lo de armadura Pero no... No se pudo Vale, quítasela Esto debería entrar a topísimo Lo que no sabéis es que esto no es masa Vale Hombre, ¿has venido a disfrutar del paisaje? Pues disfruta de esto A ver el kimono Las hojas otoñales ¿Verdad? Las hojas otoñales Claro, porque Toño rima con... Es tan preciosos este año Y además soplo una brisa suave Cuidado, señora Le dará cistitis ¡A ver a ver me pasó eso! ¡Está claro que te quiere mucho! ¡Mi padre me hace lo mismo! ¡Solo que no en la cara! ¡Cómo valen las mascotas! ¡A mí me gustaría tener un hamster, por ejemplo! ¡Oh, sé! ¡Qué edad tan buena! Yo tuve uno Pero... Pero desde que hicimos una cosa En el culo del señor ¿Para qué sois gruñones? Yo... Yo voy siempre a la haga siempre en casa Es oficial La fiesta de bienvenida Fue un éxito en toda regla A pesar de que al final no hubo orgía Pedazo de peras, ¿no? ¡Gracias! ¡No! Vale ¡Uh! Una foto ¿De las setas o del lago? Seta primordial A ver a quién le mande esta foto, polla Bien ¡A mí, a mí! Vale Bájame a mí Dime qué tengo que hacer Estoy a tope Vale, Goldie Dale caña a la banda izquierda ¡No! Si no, en plan fútbol No en plan tu padre ¡Oh, vale! ¡Sí, capitán! Un hueco, Goldie ¡Adelante! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Si corro lo bastante rápido ¡Volaré! ¡Allá voy! ¡Hora de demostrarles a todos De lo que soy capaz! ¡Vamos, Goldie! ¡Vuela! ¡Las hadas te dijeron que podías! Yo quería Yo quería hacer el... Tío, yo es que Quiero hacer el tiro largo Con esta tía Pero no me sale No me da oportunidad Vale Vale, se supone que no puedo ganar ¡Wow! Quiero decir Se supone que no puedo ganar Pero una cosa es una cosa Y otra que me lo quite todo ¡Me ha pegado en la teta ¡Hijo de puta! ¿Le va a hacer Miximax con su padre? Seguro que estéis listos Para el Miximax ¡Prepárate, Sor! ¡Ay, esto con mi padre También lo hago mucho! ¡Joder! ¡Cállate ya, tía! Pobre yo Soy el más pobrecito del mundo No te doy pena, Goldie ¿De qué querías hablar, Matei? ¿Cómo coño sabes tantas cosas de mi perra? Goldie ¿Quién eres en realidad? Nunca he hablado con nadie De mi espíritu guerrero Pero tú Sabías que podía invocarlo ¡Y su nombre! ¡Y su aspecto! Es que sería una penita Tener un espíritu guerrero Y no usarlo, ¿no? Hablando de penitos Y no usarlos ¡Jajajaja! ¡Cállate ya, tía! ¡Cállate ya, tía! Es verdad ¿Cómo vamos a encontrar un objeto relacionado Con alguien que puede que nunca haya existido? Creo que yo puedo ayudar ¿Y así? Sí, porque Los amigos de mi papá Siempre dicen que soy una fantasía ¡Jajajaja! Perdón Aproximamente no me lanzaré tanto Y esperaré a que me toque ¡A su vez ha sido siempre mi padre! ¡Jajaja! Perdón Vale Venga Esto es básicamente trampa Vale Por favor No... No quedes mal otra vez contra Goldie Vale Debe ser la hermana mayor Porque... Porque... ¡Oh! Mi corazón al ver que pierdo Porque te está superando muy duro A pesar de que... Eso Pesa la mitad que tú, cabrón Venga ¡Oh, no! Ofrece... Ofrece resistencia Eso es mucho más que lo que ofrece ¡Fei! ¡No! ¡Cabrona! ¡Goldie! ¡Defensa! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Lo que yo hacía! ¡Puay! Se lo quita Vale ¡Yo soy un avión! ¡Defensa! Dije ¿O de ataque 11 o 77? ¡Ah! Si tan solo hubiera sabido ser un 11 o 77 ¡Lo habría parado! ¡Sí, ya! Te has recuperado ¡Qué bien! ¿Qué recuperado? ¡Ni qué hostia! ¡Soy un fantasma! ¡Uh! ¡Ah, coño! ¡Mi... Mi... ¡Mi retenas! Proteger algo a toda costa Por eso luchas con tanto ahínco ¿Me equivoco? ¡Sí! ¡El fútbol! ¡Callaron! No puedes proteger aquello que te es querido Solo con cariño y ternura ¡Necesitas violencia, Goldie! ¡Violencia! ¡Ah, sé qué violencia! Con ambas armas en tu haber Podrás proteger aquello que más te importa Y tu amor crecerá Y florecerás ¡Ah, eso ya me ha pasado! Desde hace unos años, de hecho ¡Has conseguido el Miximax con la reina de los dragones! ¡Ah, impresionante! ¿Dónde está la reina de los dragones ahora? ¡Muerta! ¡Era su fantasma! ¡Me ha dado su poder directamente! ¡Ahora puedo lanzar fuego por la boca! ¡Y otros orificios! ¡Uy! ¡Hola, hola! ¿Querés por una celebración que me he montado? ¡Es muy divertida! ¡Mi padre la llamó al helicóptero! ¡Eso es un avión anormal! ¡Has obtenido el avionet! ¡No sabía que iba a haber con la aviación! ¡Os lo juro! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¿Qué? Vale, o sea, como tienen un metabolismo acelerado ¡Fei en realidad tiene tres años o algo así! ¡Y el hijo puta este! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡He estado todo el puto! ¡A ver! ¡No, no, no! He estado todo el puto juego haciendo chistes con que abusaban sexualmente de esta chavala y me estás diciendo que es una madre adolescente ¡Eso es muy turbio incluso para mí, tío! ¡No! ¡Así que tú eras el papadito! ¡Así que tú eras el que hacía toda esa mierda, eh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es verdad, volví atrás en el tiempo. Vale, ligeramente menos chungo, pero igualmente chungo. Nunca estuviste solo, los dos hemos cuidado de ti siempre. Aunque yo no te conozco realmente, solo me voy a hacer en sus historias. Me las contaba mientras estábamos en el baño. Estábamos en el baño el día que te borraron la memoria. Solo me han entrado con muchas frases para ligar hasta ahora, pero esta es la mejor. Así que el bebé que acabo de tener siendo madre adolescente porque me has violado en el futuro se volverá malo y tengo que ir a salvarlo, ¿no? ¿Pero por qué yo? Si quieres la ayuda de su madre, ¿por qué no se la pides a ella? No me has atendido. Vuelvo a empezar. Confía en mí, ¿vale? ¿Sería raro si te chupo una teta? Pensé que nunca lo dirías. Perdón, 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 lo siento, lo siento, pido perdón, me disculpo.